Llevo en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós Y en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó Con las cosas más bellas También guardo el fracaso que el tiempo no logro Sacarlo de mi alma Lo guardaré a tardía Y en que me vaya yo Me parece mentira Después de haber querido como he querido yo Me parece mentira Si encontrarme tan sola como me encuentro ¿De qué sirve la vida? Si a un poco de alegría le sigo un gran dolor Me parece mentira Me parece mentira Y en un rincón del alma Y en un rincón del alma Y en un rincón del alma Y en un rincón del alma